María Marta Belsunce volvía de su típica salida en bicicleta. Había jugado al tenis por unas horas y de pronto comenzó a llover. Volvió rápidamente a su casa para no mojarse y subió las escaleras hacia el baño. Este sería el último momento en el que ella estaría con vida. Hasta el día de hoy, después de 20 años de su asesinato, todavía es un misterio el quién la mató. Y sobre todo el por qué. ¿Sabremos algún día las razones que llevarán a su muerte? Hay muchas hipótesis al respecto, pero nada quedó concreto y ni siquiera la justicia argentina pudo resolver el asesinato. Hoy veremos el caso de María Marta Belsunce. María Marta García Belsunce nació en Pilar, Buenos Aires, en el año 1952. Hija de padres adinerados, en el año 1971 se casó con Carlos Carrascosa, que en los 80 fue un experto agente de bolsas. Luego de ahorrar un gran monto en ese rubro, se retiró para mudarse con su mujer en el country Carmel de Pilar. Si pudiéramos definir a un country para que todos lo entendamos, es como un gran pueblo pero privado, en el que hay seguridad privada y casas lujosas. Ahí vive generalmente la gente más adinerada de las provincias, en el que se pone la seguridad ante todo. Es algo interesante resaltar esto porque en un lugar así, con la mayor seguridad, surgió un asesinato que hasta el día de hoy no se pudo resolver. María Marta, que en esa época tenía 50 años, trabajó en organizaciones sociales como Missing Children, quien en palabras de su marido, era un trabajo bastante peligroso. Y en ese momento investigaba sobre tráfico de menores en la provincia de Buenos Aires. También, al igual que su marido, disfrutaban de la vida social en el country. Invitaban a sus familiares para pasar el día, o simplemente jugaba al tenis y paseaba en su bicicleta. Una rutina normal. El 27 de octubre de 2002, su marido Carlos Carrascosa la encontró muerta en su baño. Según él, ella se había desmayado y se golpeó con la grifería en la cabeza, desmayándose y cayendo inconsciente en la bañera. Luego de eso, llegaron los demás familiares. El hermano de María Marta, Horacio Belsunce, quien fue el que encontró en el baño algo así como un pituto. Entre él y otros familiares lo tiraron al inodoro, considerándolo como algo irrelevante. La familia, entre ellos Horacio, ordenaron que no ingresen al country policías, ya que según él, esto era algo familiar y debían tener respeto. Ahí comenzó la sospecha sobre la familia. Y no solo eso, porque también se apuraron para tener un certificado de defunción la misma noche en Capital, cuando recordemos, ella había fallecido en Pilar. Y la funeraria, Casa Sierra, ni siquiera había pedido ver el cuerpo para entregar los certificados. Algo extraño que quedó entre sospechas, porque generalmente el certificado se pide en el lugar donde se vela el cuerpo y además lo tienen que revisar. No es tan sencillo como pedirlo y ya. Días siguientes, el fiscal Molina Pico ordenó exhumar el cuerpo por 36 días. El caso se le hace más que turbio por las reacciones de los familiares y las extrañas condiciones en que supuestamente murió María Marta. Y luego resolvió la sospecha que él tenía. Porque la autopsia revela que María Marta no había muerto por un simple golpe en la cabeza, sino todo lo contrario. Tenía cinco agujeros de bala en la cabeza y uno le había rozado el cuello rebotando en un zócalo del baño. Inevitablemente el caso se hizo popular y los medios de comunicación se hacen eco de la noticia otorgando miles de teorías que apuntaban a la familia. No obstante, una de las teorías de la familia era la sospecha ante Nicolás Pachelo, un vecino del country que se sabía que era muy problemático para todos. Pero a pesar de eso, el fiscal Molina Pico siguió sospechando de la familia. Una semana después, el hermano de María Marta, Horacio Belsunce, dijo en los medios que entre él y su familia habían encontrado un supuesto pituto que lo tiraron confundiéndose con el casquillo de una bala. Automáticamente los forenses se pusieron a buscar ese supuesto pituto y al día siguiente lo encontraron en el pozo ciego de la casa. Efectivamente era la bala que faltaba. Para defenderse del gran error que tuvo, salió a defenderse ante los medios diciendo que pensaba que era un tornillo o algo que se había aflojado ahí. Pero terminó pareciendo más sospechoso porque era obvio que algo así no se podía descartar de una escena del crimen. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos de confundir una bala con un pituto de sangre? No, Paco. ¿Cómo no voy a saber yo lo que es una bala? Miramos este cosito, llegamos a la conclusión de que no era una bala. Yo no vivo entre un placar. Todos sabemos lo que es una bala. Luego de esto, el fiscal Molina Pico imputó a toda la familia por encubrimiento agravado. A Horacio García Belsunce, a Carras Cosa, al cuñado Guillermo Bartoli, al padrastro Constantino Urtig, al medio hermano Juan Carlos Urtig, a la masajista Beatriz Michelini, a dos vecinos de Carmel, Sergio Vinelo y Nora Pichiburgues de Taylor, y el primer médico que vio el cadáver, Juan Gauri Gordon. Meses después, el viudo fue preso como el presunto asesino de María Marta, pero fue liberado bajo una fianza de 100.000 pesos. Fueron años de juicios y sospechas, debido a que fue un caso sumamente complejo de tratar desde un principio, teniendo en cuenta que no fue un asesinato en una familia de clase media, sino de gente con mucho dinero. Entonces, esta clase de gente siempre tiene abogados o jueces amigos, y eso sumado a la burocracia que ejecutan, los casos se retrasan más de la cuenta. Algunos hasta quedando en la nada, archivándose. Este caso a día de hoy sigue abierto con nuevas incógnitas sin resolver. En el medio, Carlos Carrascoza, en 2007, fue condenado a 5 años y 6 meses por el encubrimiento del asesinato. Si bien habían pruebas de que él no estaba en la casa en el momento que ocurrieron los hechos, sí entorpeció las investigaciones por ocultar información, o brindar la misma pero irregular. Porque en un principio, cuando comenzaron los juicios, sostuvo que él en un horario estaba viendo un partido de fútbol en la casa de un vecino, y años más tarde, dijo que él estaba en realidad en el bar del country bebiendo. Y no solo eso, el tribunal consideró que él alteró la escena del crimen acondicionando el cuerpo del lugar. Esto junto con las masajistas, tirando la bala al inodoro y no al hermano Horacio Belsunce, y consiguiendo de esa forma un certificado de defunción falso. Pero claro, como falta de pruebas, no pudieron considerarlo como el asesino, y solo lo condenaron como encubridor. Porque también no se les ocurrió mejor idea que limpiar rápidamente el lugar con lavandina, cuando claramente era una escena de crimen, y tenían que dejar todo tal como estaba. Hay muchas teorías al respecto. Algunas fuentes afirman que el asesino de María Marta no viene por parte de la familia, sino por parte de la mafia de tráfico de niños. Porque María Marta estaba tan comprometida con la causa de la asociación, incluso apareciendo en televisión, que quizás sería una amenaza para la organización ilícita. Pero otras fuentes niegan esto, diciendo que era imposible que estas personas pudieran entrar a un country de alta seguridad sin ser vistos, y que el escenario más posible es que el asesino sea dentro del círculo familiar o alguien cercano del country. Otra teoría, según los familiares, sería el vecino Nicolás Pachelo, quien, como antes había mencionado, se lo consideraba en toda esa cuadra del country como problemático, puesto que se dedicaba a robar objetos de gran valor a todos los vecinos e incluso le robó el perro a la familia. A María Marta, quien nunca más apareció y que, según Carlos Carrascosa, en ese tiempo le llegó una carta anónima pidiendo 5.000 pesos de rescate por el perro y amenazando con que los próximos secuestrados serían ellos. Hay muchas investigaciones que apuntan a que Nicolás Pachelo fue el asesino y que junto a otras personas fueron para robarle dinero a la familia, porque se sabía que ellos tenían una gran cantidad por la familia de María Marta y por los negocios que hacía Carrascosa. Se dice que el robo salió mal y la terminaron asesinando. La teoría no está muy alejada de ser cierta, porque en 2018 Nicolás Pachelo quedó detenido, acusado de robar 5 casas en un country de tortugas en Pilar. Jorge Nicolás Pachelo es el último de los imputados por el crimen de María Marta García del Sunce. Acordate que era el vecino que estaba sospechado de cometer asaltos en el country El Carmel, pero ahora lo detuvieron, acusado de ser autor material de tres asaltos en el barrio privado, en el country Tortugas, que pertenece a la jurisdicción del Departamento Judicial Saniciero, en este caso Pilar. También es acusado de robar en varias casas del country Carmel, lugar donde vivía María Marta. No se descarta en la opinión pública que Pachelo fuera el asesino, de hecho es una de las teorías más fuertes en el caso. Pero ante la justicia hay falta de pruebas para darle una sentencia, así lo dictaminó el fiscal Molina Pico, quien dirige todas sus teorías hacia la familia misma, quienes se negaron a dar pruebas de sangre en el juicio y retrasaron realizar estas pruebas todo el tiempo posible porque supuestamente lo iban a usar en contra de ellos. ¿A qué tienen miedo? A que se respeten las garantías constitucionales al debido proceso. ¿A qué tienen miedo? A que se respeten las garantías constitucionales al debido proceso. Durante cuatro años se negaron a hacerse el ADN y ahora sí dicen confiar en la justicia. ¿Qué cambió para ustedes, Horacio? El uso de esto exige responsabilidad y nosotros nunca nos negamos. Pero ni en pedo le doy la sangre. Me va a tener que agarrar entre 80 porque no se la voy a dar. Siempre estuvimos predispuestos a sacarnos el ADN. ¿Por qué no dan las muestras de sangre, Juan? ¿Por qué? ¿Por qué no damos las muestras de sangre? Porque él no quiere firmar que ya está todo terminado y que esos son los patrones genéticos que tiene. ¿Ustedes tienen miedo de que plante muestras de sangre? No puedo decir eso, boludo. Jorge. Sal. Sorry. A 20 años del crimen todavía no hay ninguna certeza de lo que ocurrió. Si bien está claro que fue un asesinato y a sangre fría porque cinco disparos no se da a cualquiera, todavía no hay pistas de lo que realmente pasó ni de las razones que llevaron a su muerte. Fue un intento de robo, conflictos familiares, conyugales o un arreglo de cuentas. Hipótesis hay muchas, pero la realidad no la sabe nadie. Solo es cuestión de tiempo hasta que la justicia sepa concretamente lo ocurrido. Pero lo más probable es que nunca se resuelva el crimen de María Marta Belsunce.